¿Qué es la Escuela Nexa del Canadá? El personal, administrativo y docente y estudiante de la escuela queremos hacerle extensiva también las felicitaciones por el Día del Escritor, el día domingo, no es tarde, para expresarle nuestras sinceras felicitaciones por esa gran labor que usted hace en pro de nuestros niños y nuestros estudiantes panameños. Sin más, estamos aquí, le damos la bienvenida al conversatorio para que los niños puedan conversar con usted sobre la novelita o travesías mágicas que estuvieron leyendo y están ávidos de información que usted pueda darles a ellos. Bueno, muchas gracias, profesora. Me encanta que me inviten para poder comentar con los niños y sobre todo primaria, porque si comenzamos la lectura en primaria, una vez que ellos lleguen a secundaria, no tienen ninguna dificultad para la lectura. Yo solo les voy a contar cómo surge travesías mágicas. Ya yo tenía dos novelas. Mi sobrino más pequeño, Raulito, tenía cinco años. Y yo le pregunto, ¿qué quieres que te regale para el Día del Niño? Y dice, ¿tú no eres escritora? Digo, sí. Dice, hazme un libro donde yo sea el artista, pero no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. Mi novela más divertida. Eso fue un gran juego que hice yo con mi querido sobrino Raulito. Así surge la novela Travesías Mágicas. Adelante, entonces los niños comiencen a preguntar, cada uno hace una pregunta, y entonces mañana se conectan para que continuemos con todas las preguntas que tengan. ¿Raulito tiene los mismos años que tiene la novela? No, esa novela se hizo en el 2003. Así es que Raulito tiene ahora mismo como 25 años. Ok, ¿quién sigue? ¿Cuánto tardó usted en hacer la novela? Nueve meses, pero yo escribo todos los días, nada más descanso el domingo. Hay gente que te dice cinco años, porque un mes escribe en un día, se quedan tres meses sin escribir. No, yo tengo disciplina. Ok, muy bien. ¿Quién continúa? ¿Qué otro estudiante? ¿Cuál era el actor que implementaba en Gabriel? ¿Quién era el actor que hacía Gabriel? O sea, el actor, tú viste el video de la publicidad, tiene que ser. Porque Bayo dice, ahí está el niño que dibujé en el papel. Se rompe el papel y sale un niño. Ese era el hijo del productor que hizo el comercial. Gracias. ¿En qué año comenzó a escribir esa novela? Yo escribí esa novela en el 2002 y se publicó en el 2003. Buenas tardes. ¿Cuánta novela ha hecho? 24 novelas. Ya la número 25 está lista para ser publicada a finales de julio. Buenas tardes. Es un honor para mí hacerle una pregunta a usted, Rosmarie Tapia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Nació Gabriel como amigo imaginario de Raulito por su soledad o por la experiencia pasada de la tía Roselena? Ay, pero este niño es una belleza. ¿Cuál es el nombre de este niño? Brillante. ¿Tu nombre, hijo? Alexis Pinto. Bueno, Alexis, una pregunta formidable. Yo te felicito. Mira, es que yo había tenido un amigo imaginario porque a pesar de tener seis hermanos, yo estaba enferma, ellos iban a jugar y yo me quedaba solita. Y la figura del amigo imaginario ayuda a los niños que están solos. Entonces, la tía Memi le dio la idea a Raulito que lo dibujara y lo creara como él quisiera que fuera su amigo. Pero muy buena pregunta. ¿De dónde se inspiró a sacar esa inspiración? ¿De dónde me inspiré para crear la novela humana? ¿Esa novela humana? ¿Tan humana? Ah, bueno, te voy a decir, la inspiración mía vino cuando Raulito veía también el álbum, cuando él nació su abuelito Chavo y su abuelita Rosa ya habían muerto. Y él decía, ¿cómo me gustaría conocerlo? Y yo le digo, bueno, en la novela vamos a viajar al pasado para que tú conozcas a tus abuelitos. Entonces, esa fue la inspiración. Continúa Ana Mendoza. Bueno, yo quería hacerle un regalo a Raulito y por eso le hice esa novela tan divertida. ¿Otro? Manuel Gómez. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Gómez. Primero deseo felicitarla por sus obras y mi pregunta es, ¿qué género le apasiona más a la hora de escribir? Bueno, novelas. Novelas porque es el género que yo he escrito, es el género que más se parece a la vida, que más se identifica el lector. Así que, por lo tanto, mi género preferido es la novela. ¿A leer la novela que usted le había dedicado? Bueno, yo se la leí primero porque él no leía tan rápido, él iba apenas a cumplir seis años. Pero cuando él tenía siete años, él leyó la novela. Licenciada Romero. Pedro, un momentito. La niña estaba primero, ¿cómo te llamas? Lorena. Lorena. ¿Cómo se sintió su nieto ahora, cuando ya tiene 25 años? Que le hayan hecho esa novela, ¿cómo se siente? Amor, ese es mi sobrino, pero él se siente muy contento y todavía le emociona mucho cuando hablan de travesías mágicas. Muy bien, Pedro. Buenas tardes, licenciada Romero Itapia. Mi nombre es Pedro Acuña. Luego de leer el libro, le tengo una pregunta. ¿Cuál es el libro que le ha marcado más la vida? Bueno, esa es muy buena pregunta, esa es pregunta de escritor también. Vida de compromiso. La novela que yo le hice a mi madre, que también está recomendada para primaria. Mi mamá era maestra de primer grado. Durante 30 años, porque por ese tiempo, dos años, no hicieron jubilación. Y ella se entregaba en cuerpo y alma a su misión de enseñar. Le habían dejado alumnos de lento aprendizaje porque no había IP. Niños de 11 años que no sabían leer ni escribir. Y ella tenía doble jornada y en la tardecita se los llevaba para su casa para reforzarle. Y todos aprendieron a escribir. Y sus hijos, que éramos nosotros, le ayudábamos. Era tutor de cada uno de estos niños. Y esos niños todos aprendieron a leer y a escribir. Vida de compromiso. Y la pueden leer ustedes. Es un homenaje que le hago yo a todos los educadores. Cómo no. Muchas gracias. Vida de compromiso. Cómo no la tenemos aquí anotadita. Rodolfo. Sigue, Rodolfo. ¿Cómo usted se inspiró a seguir escribiendo los libros? Bueno, mi inspiración fue mi profesor de tercer año. Por eso es que ustedes tienen que poner mucha atención en la clase de español. Él me hizo amar la literatura. El nombre del profesor es Roberto Carrizo. Y todos los años para la feria, él me visita y se toma una foto con su estudiante, que fue escritora. Después de Victoria, David. Buenas tardes, mi nombre es Victoria Ortega. Yo le quería hacer la pregunta de qué edad empezó a escribir. Bueno, yo me retiré a los 49 años. Después se atrevió a la enfermedad y comencé a escribir. Pero desde que tenía la edad de ustedes, voy a silenciarlos a todos. La profesora activa su micrófono porque se oye la bulla. Desde que tenía la edad de ustedes, como era lectora, mi conversación, mi redacción tenía un giro literario. Las profesoras sí pueden tener el micrófono abierto. Los estudiantes solo cuando hacen la pregunta. Y lo cierran de una vez. Gracias. David. Después Paola. Buenas tardes, mi nombre es David Trejo. Un placer. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo nos podrían darnos a nosotros los niños para ayudar a nuestra familia o amigos cuando se sientan tristes? Mira, lo más importante es que la familia esté unida y recuperar la gran familia. Ahora más con la pandemia, la familia se ha ido padre, madre e hijos. Apenas pase la pandemia, tenemos que recuperar la gran familia. Los abuelitos, los tíos, los primos. Que la familia sea grandísima y esté llena de amor. ¿Quién continúa? Buenas tardes, mi nombre es Paola Peñalba. Una pregunta. ¿Usted está inspirada a hacer otra novela? Sí, yo siempre estoy haciendo una novela. ¿Ustedes ven que en las novelas mías todos los años saco una novela? Bueno, ya este año va a salir una novela a finales de julio que se titula La mundúa invisible que la hice antes de la pandemia. Y ya estoy escribiendo otra novela que prácticamente ya la terminé y la tengo en borrador. Gracias. Muy bien. ¿Quién continúa, Carlos? ¿Quién se inspiró a ponerle el nombre al libro Travesía Mágica? Yo, yo se lo puse porque era como un viaje. Fue un viaje al pasado, al tiempo presente y al futuro. Travesía es un gran viaje. Muy bien. ¿Quién más para avanzar? Y después le damos el turno a Cuátima. Juan, maestra. Yo, maestra. Dile Juan. Buenas tardes, licenciada Rosemary Tapia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se sintió usted al escribir esta novela? Muy contenta porque el personaje principal, que era Raulito, él estaba muy feliz y muy contento y con cada capítulo que yo le leía era una alegría muy grande. Brianna. Brianna Hernández. Buenas tardes, licenciada Rose. Estoy muy feliz de estar aquí con usted para preguntarle la siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre los audiolibros que se pueden encontrar en YouTube? ¿Pueden estos audios reemplazar la lectura de un libro real en nuestras manos? No, yo estoy de acuerdo con el libro electrónico, pero el audiolibro no y mucho menos para los niños. Los niños tienen que leer. Ya si tienen dificultad visual, entonces ese es otro problema. Pero el niño debe leer para que adquiera todas las destrezas que da la lectura. Ok. Fátima, ¿ya puedes? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo nos puede dar a nosotros los niños en cuanto a la lectura y escribir libros? Ese es muy bueno. Primero hiciste la pregunta perfecta. Primero hay que leer para después pretender escribir. Y yo les voy a decir cómo se forma el hábito de la lectura si no lo tienen. Ustedes todos los días van a establecer a una hora. Seis de la tarde si ya han comido. Si comen temprano, entonces puede ser a las cuatro de la tarde, dependiendo del horario escolar. Leer 20 minutos todos los días del libro que más les guste por 21 días. A los 21 días se forma, las tres semanas, el hábito. Y yo les aseguro que el día 22, si ustedes no leen, se van a sentir que les falta algo. Porque el hábito se forma en tres semanas. Gracias. Excelente dato. ¿Quién más que no haya participado? Yo, Gabriel Sánchez. Gabriel Sánchez tiene la palabra y después Irving Abrego. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay una segunda parte del libro? No. Todavía no. Por lo menos Roberto, por el buen camino, yo sí le hice una segunda parte, que es el fondo este que tiene en Zoom, que yo hice el fondo 20 años después. Pero travesías no. Travesías no porque esa era una novela que cierra. Muy bien. Irving. Irving Abrego. Buenas tardes, licenciada Romeris Tapia. Mi pregunta es la siguiente. Quiero saber qué le ha motivado a usted a escribir Travesías Mágicas. Mi sobrino cuando me pide que le haga un libro para él. Y queridos, mis queridos niños, no me digan licenciada, Rose Marie o Rose. Porque para mis lectores, yo soy Rose, porque son mis amigos. Y así demoramos más o menos. Desde Rose, mi pregunta es tal. Soy Rose María Tapia. Bueno, yo recuerdo que mi primer libro, no estoy muy segura, pero fue, porque ustedes se acuerdan que uno leía cuentos de niño Paquín para la edad mía, pero creo que fue Platero y yo que me lo mandaron en la escuela. Ok, Julio. Buenas tardes, profesora, doctora Romeris. ¿Cuántas novelas tiene escrita actualmente? 24 publicadas y una que ya está lista esperando para publicarse. Gracias. ¿Alguien continúa? Camilo Guevara. Ahí está. Maestra. Después Daniela. Buenas tardes. Los que no están preguntando, pueden silenciar el micrófono y encender todo en la cama. Buenas tardes, Camilo Guevara, cuarto A. Mi pregunta es, ¿qué me puede aconsejar para que los niños adoptemos el hábito de la lectura? Lo que yo te dije, leer todos los días, a la misma hora, por tres semanas, el libro que más te guste. Y te aseguro que a las tres semanas, tú le avisas a la maestra y ella me va a decir que ya tú tienes el hábito de la lectura. Gracias. Muy bien. Daniela Boniche. Gracias. Buenas tardes, Rosemaría. ¿Tiene usted un sitio y momento preferido para escribir? Ah, muy buena pregunta. Esa es pregunta de escritora. Yo en mi casa tengo una oficina. Creé una oficina con escritorio, todo ambientado para escribir, para escribir en soledad y sin ruidos. Y sí escribo en la tarde. Escribo de tres a cinco y media de la tarde. Gracias. Muy bien. Diego Aguilar, ¿tenía una pregunta? Buenas tardes, señora Rowe. Mi nombre es Diego. ¿Por qué la idea era ir al pasado en la novela? Mira, la idea de ir al pasado es que cuando nació Raulito, el abuelito no estaba vivo. La única manera de conocerlo era viajando al pasado. Esa es una fantasía. Y entonces yo lo quise hacer a la edad que el abuelito tenía cinco años porque había acababa de perder a su mamá. Y entonces el nieto va y consuela a su abuelito. Gracias. Ok. ¿Quién continúa? En la vida real, tu papá se llamaba Santiago. Andrea, un momentito. Vamos a darle el turno a Yoeli y por favor, niños, traten de que sus otros compañeros puedan participar. El que ya hizo una pregunta, ya ese fue su turno. Le dan la oportunidad a sus otros compañeros. Y entonces cierran el micrófono. Lo tienen cerrado para que no salga la palabra. Buenas tardes, Rosmaría. Mi nombre es Yoeli Hernández. Mi pregunta es, ¿en qué momento le dio por escribir esta novela? Sí, bueno, cuando fue en el 2003, cuando yo le pregunté a Raulito qué quería de regalo, y él me dijo que le hiciera una novela donde él fuera el artista. Gracias. ¿Cómo no? Yo, maestra. ¿Hilaria Hernández? Hola, Ros. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué lugar de Panamá usted vive? Yo vivo por el Hotel Panamá, en El Cangrejo. Gracias. Muy bien. Zahid, ¿tenía alguna pregunta? Yo sí, maestra. Adele, ¿déle usted? ¿En qué se inspiró usted para hacer esa novela? En mi sobrino, cuando él me pide que le haga un libro. Gracias. ¿Quién continúa? ¿Qué consejo le daría a un niño que quisiera ser escritor? Lea mucho. Tiene que leer, 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 leer. Después que ha leído mucho, tiene que leer libros de creación literaria. Y si es posible, coger los seminarios que dan sobre el género que a ti te interese escribir. Gracias. Muy bien, Guadalupe Arroyo. Buenas tardes. Espero que se encuentre bien en la tarde de hoy. Mi nombre es Guadalupe Arroyo. Con el gusto de preguntarle esta siguiente pregunta. ¿Quién es Emilia y Ana Isabel en la vida real? Son personajes que se crean en la ficción. Ah, ok. Muy bien. ¿Quién continúa? Yo, maestra. Adele, Rodrigo Luque. Buenas tardes, Rose Romer y Tapia. ¿Qué soñó de hacer falta por alcanzar? Yo sueño y sigo soñando. Yo sueño que todos los niños de Panamá sean lectores para que sean excelentes. Buenas tardes, Rose, Elena Tapia. Un momentito que estaba contestándole al niño. Yo sueño que todos los niños sean lectores para que sean personas profesionales exitosos. ¿A dónde hicieron el libro Travesía Mágica? Ahora, la editora mía es la distribuidora Lewis y ellos lo mandan a hacer a Colombia. Muy bien. ¿Quién continúa? Zahid. Buenas tardes. ¿Los demás? Buenas tardes, querida Rose. Mi pregunta es, ¿usted tiene algún sobrino que quiera igual que en la novela? Sí, mi sobrino Raulito es el personaje. Lo que pasa es que ya está grande. Pero en ese momento tenía cinco años y iba a cumplir seis años. Muy bien. Erika Mendoza, ¿querías hacer una pregunta? Sí, buenas tardes, Rose María Tapia. ¿Cuánto tiempo usted demoró en escribir la novela Travesías Mágicas? Nueve meses. Nueve meses me costó escribir la novela. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Deben tener las cámaras abiertas, niños. Rebeca Escobar. ¿Desea preguntar a Rebeca Escobar? ¿Y quién más? Buenas tardes, Atriz. Bueno, después de Rebeca va Astrid. Buenas tardes, licenciada Rosmel Tapia. ¿En la vida real, Raulito cuenta con hermanos? Sí, Raulito tiene los mismos hermanos que tienen en la novela porque yo le hice un capítulo para cada uno de sus hermanos. Muy bien, ¿la que sigue? Buenas tardes. Sí, dígame, mi amor. Haga la pregunta. Buenas tardes, señora escritora. Mi nombre es Astrid Martínez, del cuarto cero, mi nombre es Romaira Mores. Mi pregunta es, ¿qué la motivó a escribir tan linda novela que a mí me encantó? Ay, me alegro mucho, mi amor, que te haya gustado Travesías Mágicas. Bueno, mi sobrino, mi sobrino, la historia familiar, y yo les voy a, a todo el que le gustó Travesías Mágicas, les voy a recomendar Niña Bella, que les va a gustar muchísimo a todos. Muy bien, ¿quién continúa? Yo. Me dio mucho gusto conocerla. Igualmente. Buenas tardes, yo soy Tapia. ¿Cuál hoja escribió usted que más le gustó? En la parte que a mí más me gustó es cuando, son dos partes, cuando Raulito va a visitar a su abuelito y lo consuela. Y cuando Raulito va a visitar a su abuelita, que estaba muy enfermita, y la despide y le da un dibujo para que se lleve al cielo. Muy bien, ¿quién continúa de los que no han participado? ¿Tú tuviste amiguitos en la escuela? Sí. Rosa, María Tapia, ¿cuántos años tiene Raulito en estos momentos? 25. Ok. Yo. Diga. 25. ¿Raulito en realidad tuvo un amigo imaginario? Sí, Raulito tuvo su amigo imaginario. Ok. Ya todos los niños participaron, hicieron sus preguntas. Bueno, entonces también tenemos a nuestros docentes aquí, que también le vamos a dar la oportunidad de dirigirse a usted, por si le desean hacer una pregunta o cualquier comentario o aporte. Nuestros compañeros están presentes. ¿Usted era la tía de Raulito y Rosa y Elena en la novela? Sí, mi amor. Yo era la tía Memis Roselena. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ellos aprenden y uno como que entra en la novela. Eso me ha pasado a mí con las que le he leído. Es niña bella, la leí muy linda también. Así que agradecida con usted por este tiempo que le ha brindado a nuestros estudiantes. Profesora Linda, le voy a recomendar Vida de Compromiso. Usted se va a sentir también dentro de la novela. Esa es mi novela preferida, dedicada a todos los educadores. Esa es la novela que yo más amo y yo se la recomiendo. Y profesora, cada vez que lean una novela mía, yo estoy a la distancia de un clima. Ustedes me llaman, nos ponemos de acuerdo, hacemos esto y ahora yo le mando el enlace. Va a estar en YouTube y en todas las redes sociales para que ellos la vean en familia. Y la familia lea la novela porque esa novela sirve para los adultos. Porque uno recupera el niño interior que lleva adentro. Bueno, una preguntita así. Sí. ¿Tu novela es para todas las edades? Para todas las edades, excepto las políticas que Meduca las recomienda para cuarto, quinto y sexto año en público en general. pero yo tengo un lector que tiene nueve años que le voy a decir, ha leído todas las novelas hasta las políticas porque el papá es político. Y usted lo ve hablando, mi papá me decía a mí, si ella entiende la novela, la puede leer. Y por eso yo soy escritora. Nunca me dijeron, no puedes leer ese libro. Otro compañero que desea dar sus palabras a Rosemary. Buenas tardes. Buenas. La maestra Gloria Quintero del cuarto grado B. Agradeciéndole infinitamente por la oportunidad que nos ha brindado. Yo le tenía una pregunta, pero ya usted me la respondió de antemano. Mi pregunta era cómo hacía yo, qué me recomendaba para fomentar en mis estudiantes el hábito de la lectura. Ya me la respondió, agradecida. Sí, quisiera hacerle una pregunta. Cuando usted escribe, ¿usted tiene más o menos idea, noción del final de la historia que está escribiendo o viene surgiendo a medida que va escribiendo? A veces no. Le voy a decir, yo hago un esquema estructural y yo pongo un posible final. Y a veces se cambia. Mire, en la noche no dura para siempre. Yo tenía un final. Y cuando estaba por terminar la novela, yo tengo un sueño y sueño con el final. Y cambié el final y puse el del sueño. Entonces, eso es lo que sí tengo es una ficha de personajes, los episodios en esquema estructural. Pero el final, miren, con Roberto, yo no había pensado que Roberto y de repente yo pongo mataron a Tuti. ¡ay, no puede ser! Le di respiración artificial hay que revivir a Tuti y la novela no tenía sustancia. Sin embargo, yo dejé que Tuti me di cuenta cuál era el mensaje. El crimen no paga. Es preferible que muera el personaje y se salve el chico del barrio porque diga, yo no puedo entrar a las pandillas porque esto va a ser mi fin. Voy a, me van a matar o la policía o los mismos pandilleros. Muy bien. María Tapia. Buenas tardes. Elibet, ¿quieres hacer una pregunta? Si no, el micrófono lo debe cerrar. Buenas tardes. Buenas tardes. María Tapia. Mucho gusto de maestro Benjamín Benítez. Un placer conocerla personalmente, virtualmente. Muy agradecido por, igual que todos los compañeros, por ese interés, por esa dedicación que tiene con cada uno de estos estudiantes de nuestra escuela Nexel Canadá y gracias por abrirle las puertas en este escenario tan emblemático y tan interesante para cada uno de nosotros. Todo lo que respondieron los niños, muy bonito también, buenas preguntas, unas buenas formulaciones, los niños, recuerden que son niños de cuarto grado, que están en ese proceso de estar educándose cómo realizar una pregunta y para mí todo esto es beneficioso para cada uno de ellos, ¿verdad? Porque los que le faltaba un poquito ya saben con apoyo de los demás cómo realizar una pregunta y de eso se trata, de que ellos vayan en próximas conferencias virtuales, ¿verdad? Como es la novedad, ir educándose, instruyéndose para que cada día salgan mucho mejor las cosas. Mi pregunta es la siguiente, escritora, usted ha escrito muchas novelas, ¿verdad? Sin número de novelas. ¿Ha llevado usted a la dramatización o al teatro alguna de sus novelas? Mire, Niña Bella y Roberto por el buen camino. Tengo que cerrarla y cerrar él. Y Roberto por el buen camino. Norman Douglas, que en paz descanse, las llevó las dos a escena. Y entonces le quiero decir con relación a la formulación de la pregunta, yo pienso igual que usted. Por eso que todos los primeros sábados del mes yo abro mi sala de Zoom para que todos los estudiantes, no importa que sean de sexto año, de tercer grado, me hagan preguntas, se unan. Los primeros cien que llegan ellos tienen su cupo garantizado. Los otros se van para siembra de lectores que es un círculo virtual en Facebook y ellos pueden ver. Ahí yo he llegado a tener dos mil estudiantes escuchando el conversatorio. Este conversatorio está saliendo allá. Yo tenía hoy cierta aprehensión porque me vacunaron en la mañana y yo decía que yo me sienta bien para cumplir con mis niños en la Escuela Nexa de Canadá. Y Dios escuchó y me siento muy bien y estoy muy contenta de estar entre ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Maestra Elma ¿tiene usted alguna pregunta o un aporte que hacer? Sí, cómo no. Buenas tardes, Rose. Mucho gusto. Mi nombre es Elma Cruz. Trabajo con el cuarto F de la Escuela Nexa al Canadá. Igual que mi compañero agradeciéndole por ese tiempo, esa dedicación para con nuestros estudiantes y les comento que esta travesía mágica considero que nosotros la discutíamos lunes tras lunes a medida que se iba realizando la lectura y puedo decirle que a mi grupo, a mis estudiantes les agradó, ellos se metieron en esa novela porque al final que reunimos todo lo que había ocurrido en la novela como un resumen pude darme cuenta de que realmente los niños habían realizado la lectura y que les había encantado. Así que de mi parte muchísimas gracias y Dios les siga bendiciendo para que nos siga llenando pues de sabiduría porque aquí aprendemos todo, aprenden nuestros niños, aprenden nuestro papá porque también se ven involucrados en estas en estas lecturas y también nosotros los docentes. Así que muchísimas gracias y bendiciones. A la orden profesora Elma y usted tocó un punto clave también tocó la profesora Linda que el lector se sienta dentro de la trama cuando el escritor logra ese efecto ha logrado su cometido si no lo logra no lo logró el escritor tiene que lograr llevar al lector y colocarlo en la escena narrada así es que encantada de que mi novela haya sido ese vínculo para unirnos licenciada también tenemos aquí dentro del grupo tenemos a nuestra directora del centro educativo ella también pues le vamos a dar la oportunidad que le dé unas palabras porque siempre también ha estado muy agradecida con ese tiempo que usted le brinda a los estudiantes de la escuela así que vamos a darle la oportunidad a ella también que le pueda agradecer a usted aquí por este medio esto la labor que usted hace con los estudiantes de la escuela NEXEL Canadá profesora Minet tiene la palabra muchas gracias muy buenas tardes mis queridos docentes del nivel de cuarto grado señora Rosemary Tapia en realidad es un honor para todos los que formamos parte de esta gran familia de la escuela NEXEL Canadá compartir con usted estas lindas experiencias porque venimos haciéndole ya verdad hace varios años y de verdad que yo me siento muy orgullosa de los docentes del nivel este año de cuarto grado el año pasado de sexto y cuando estábamos presencialmente la profesora Dilma lo hacía en el salón de informática con sus niños y siempre me invitaba realmente me siento muy orgullosa de que usted saque de su tiempo para atendernos a nosotros en tan importante actividad que conlleva a que los niños hagan un proceso de enseñanza aprendizaje eficaz y que les sirve para toda la vida aquí parecían unos periodistas de verdad me siento orgullosa de ustedes niños de todos mis niños al principio cuando la coordinadora docente la profesora Dilma me dice profesora vamos a hacer la actividad con la licenciada Rosemary yo le dije con cuarto grado bueno es un reto para todos porque ahora usted lo aclaró y le doy las gracias porque en realidad cada año yo aprendo algo nuevo aquí con la conferencia que recibimos de usted y este diálogo verdad que hacemos de los niños con usted y usted con nosotros aprendemos muchísimo todos los días de nuestra vida aprendemos y más con esas lindas novelas que usted pues ha hecho esto nos tiene inspirado a todos a todos los docentes a la directora y a los niños estos maestros en el nivel que estén ellos siempre van a hacer esta actividad y nosotros vamos a promover esto en toda nuestra escuela esto siempre lo hacen este grupo de docentes el año pasado yo lo tenía ellos en el nivel de sexto grado y ya llevaban dos años seguidos de estar haciendo esta actividad y bueno esta es la primera vez que lo hacemos con niños pequeñitos de la escuela como es el nivel de cuarto grado porque ellos verdad esta es una experiencia muy linda para ellos y grande porque ellos vienen de un tercero a cuarto grado donde ellos estas cosas nunca las hacían sin embargo el nivel de sexto siempre verdad esto nos conectamos con usted una vez al año yo espero que esta vez pues podamos conectarlos más veces con usted compartir esta linda experiencia porque se aprende muchísimo todos los días de nuestra vida los seres humanos aprendemos y tenemos que aprender esas cosas buenas esas cosas que nuestro semejanza nos da para que verdad nos formemos de manera integral y más estos niños que están en una plena formación gracias docentes de nivel de cuarto grado sigan adelante sigan con estas actividades que van en beneficio de nuestros estudiantes de la escuela nexal canadá y para usted mi querida Ros un aplauso y un abrazo aunque a la distancia muchas gracias directora yo le voy a decir algo yo al principio promovía en secundaria pero yo me di cuenta de ciertas falencias y yo dije ¿por qué no hacerlo desde primaria? yo tengo escuelas que desde tercer grado leen travesías mágicas en cuarto grado niña bella en quinto grado vida de compromiso el arco iris sobre el pantano entonces de esa manera cuando llegan a secundaria no tienen ningún problema miren las preguntas maravillosas que han hecho sus niños y por eso me comunico profesora todos los sábados y yo les recomiendo que con sus familiares con sus familiares vean mañana se conecten y hagan que sus familiares lean la novela entre más personas leen el libro más personas el libro va bajando disculpe Romerita ¿cuántos años tiene ahorita? se divide yo le cerré aquí se divide el costo entonces ya le cerré el micrófono porque ya la directora estaba hablando ahora si hay alguno que falta por preguntar lo hacemos o sea que el libro se le saque provecho y lo lean toda la familia muy bien licenciada pues vamos allí a ir finalizando este tiempo porque usted tiene el segundo tiempo con el resto de los estudiantes de cuarto grado que también están muy ávidos de esa de esa entrevista con usted y si es cierto no crea que no se han involucrado como dijo la directora se han involucrado docentes padres de familia porque los mismos padres de familia han estado muy activos con lo que es la lectura al menos no es leer solamente por leer día que pues no es letra muerta porque no es hay muchos autores si tenemos muchos autores muchos libros y tener la letra muerta no es lo que a ellos los motiva el saber que iban a conversar con usted fue una motivación muy grande el saber que la autora los iba a atender y le iba a aclarar muchas cosas de la novela para ellos fue una motivación muy grande y creo que eso hace la diferencia de usted de muchos escritores tengo que decir muchas gracias a la hora de siempre profesora usted sabe que usted me llama y cuenta conmigo siempre así es entonces le agradecemos de corazón su tiempo cómo no profesora entonces me despido recuerden que mañana en las 3 de la tarde voy a estar conectada nos manda entonces el enlace del video